Hola, soy Alberto y yo soy Sergi y hoy vamos a hacer el reto del vaso del agua. Nada, el juego consiste en llenar el vaso de agua y el que pierde el que lo rebose. ¿Qué soy yo? Venga, empieza tú. Claro, pero esto luego sube más con el gas, ¿no? Que no. Yo te lo debería haber llenado más. Ah, que el gas sube. Pues si esto ya no se puede poner más. El pulso ese, madre mía. El pulso para robar pandeletas, ¿eh? Se cae. Se va a caer. Esta salió una gota ahí. No, lo que dice. Madre mía, chaval. Es difícil, ¿eh? No se cae, ¿pero echaste agua? Sí, una gota. No hay mínimo, ¿no?, para tirar. Así que no se llena, tío. Se te pone encima del vaso ya. Nada, ya la tiro. ¡Uf! Qué suerte, tío. ¿Qué hace? No, a ver si lo vas a tirar, ¿eh? Sí. Ya está. Qué cagón que eres, tío. Es difícil, lo vi. Ya se está cayendo, ¿eh? ¡Eh! Se cayó, se cayó aquí. No, 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 es verdad. ¿Cómo que no? ¿Y esto qué es? No, no, que esa está por dentro. Qué difícil, muchachos. Que sí, verdad, que son las gotas que están dentro. ¿Seguro? Bueno, si está todo manchado. Porque lo acabas de tirar tú. Mira, tía, te toca, te toca. Pero si esto ya se está cayendo, ya. No, te toca. Pero mira si se está cayendo. Oye, aquí pone una cámara cerca, ¿eh? Mira, si la has tirado por aquí. ¡Eh! Hasta se cayó, esto se derramó ya hace rato. ¡Cómo! Gané yo, ¿no? No, pero si la has tirado 50 veces, tío. Y ahora que se, bueno, la bebemos. Nada, he ganado este juego y estoy muy contento, la verdad. Yo pediría una revisión, la verdad, porque... Pero bueno, vamos a dejar que el chiquillo gane. Y nomino, yo nomino a Vitolo para que lo haga. Yo a Marc Cardona, que tiene un pulso que va a tirar hasta el vaso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!